El día jueves 19 de junio, en dependencias de la Dirección de Arquitectura en la ciudad de Temuco, se realizó un importante encuentro en relación al proyecto estadio, en el que estuvieron presentes el alcalde de Purén, Jorge Rivera Leal, profesionales del municipio, el concejal Cristian Santibáñez, representantes de la consultora que hace el diseño del proyecto, además el director regional de arquitectura René Mutizábal y profesionales de la Dirección de Arquitectura de Temuco. El proyecto estadio es una iniciativa que pretende mejorar los espacios deportivos para la comunidad purenina, cuyo diseño estará finalizado la primera quincena de julio. Posteriormente se deben hacer los estudios financieros para postular a la ejecución. Este proyecto contempla dos canchas de fútbol, una de pasto y la otra de pasto sintético, además cancha de tenis, de básquetbol, un moderno gimnasio, pista atlética, piscina recreacional, entre otros atractivos. El espacio pretende ser un complejo deportivo que acoja a la familia y se convierta en el principal centro de eventos deportivos en Purén. Este es el estadio municipal de Purén, está en un periodo de diseño, en la etapa final del diseño. Es un complejo deportivo que contempla un gimnasio, piscina recreativa, cancha de tenis y dos canchas de fútbol, una de pasto sintético y una de pasto natural. Una gran inversión para la municipalidad de Purén. El proyecto se encuentra en el proceso de diseño y en su etapa final la entrega será el próximo mes, el 4 de julio, la entrega final, luego viene un proceso de recepción definitiva del proyecto, que también tiene temas administrativos, y luego pasaría a una etapa de postulación, ejecución de la obra de este proyecto, en el cual el municipio debe hacer las gestiones para poder postular y poder tener los recursos para su ejecución. O sea, de alta importancia porque tiene bastante falencia, las comunas necesitan complejos deportivos donde su población pueda recrearse, donde pueda participar, donde pueda tener, y especialmente de alto nivel. Además estos espacios reciben a la población en todo sentido, inclusive en periodos de emergencia, ya se vio en el tema del terremoto, los lugares que se ocuparon fueron las canchas, la gente se protege en el lugar, hay servicio, se puede controlar la seguridad, o sea, son lugares muy importantes para el país, y para una comuna como Purén, que tiene bastante necesidad, yo creo que es doblemente importante. La comunidad que efectivamente hemos estado acá con el señor director, valga la redundancia, de la dirección de arquitectura de nuestra región, don René Mutizábal, que ha sido una reunión de trabajo muy productiva, con este proyecto tan importante como es el proyecto del estadio de Purén, que muchos lo soñamos, y que sin duda hoy día hemos estado trabajando en conjunto con nuestro equipo del CECPLAN, encabezado por la señora Valesca Macaluso, nuestro arquitecto Francis Astete, ha estado también acá acompañándonos el señor concejal, don Cristian Santibáñe, porque queremos de todas maneras, y vamos a poner nuestras mejores energías para llevar adelante este proyecto, un proyecto integral, un proyecto deportivo, pero que además, como bien planteaba el señor director, puede cumplir también otros objetivos en algún momento, así que estamos a punto de recibirlo en los próximos días, y pondremos todas nuestras energías para conseguir los recursos y ofrecer estos espacios deportivos, recreativos, no solamente a los deportistas, sino a la familia purenina toda. Así que un abrazo desde este lugar a todos ustedes, y seguiremos trabajando para hacer de Purén una mejor comuna, una comuna de esta gran familia purenina. Purén contigo, mucho mejor. Me voy muy contento y satisfecho para la comuna de Purén, con esta bonita iniciativa. Había muchas dudas respecto a este proyecto, pero que se aclararon en esta importante reunión, así que yo les quiero decir a los deportistas, a la gente, a la gente joven de la comuna de Purén, a los que practican fútbol, a los basquetbolistas, a las dueñas de casa que van a correr los días de semana, que este proyecto abarca todo eso, ya incluso más. Así que espero, y es un sueño que tenemos muchos deportistas, que de aquí al 2016 este proyecto ya se esté ejecutando, y nos vamos con esa impresión, que vamos a tener el apoyo del gobierno regional, el apoyo del gobierno nacional también, para que este proyecto se lleve a cabo.